¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis amigos de la banda MTM3! ¡Gracias! 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 Bueno, no es vaina. Estamos en una boda, en un evento privado. Desde luego, en los mejores eventos. Carlos Flores, ¿no sabes? Y hoy compartiéndote un poquito. compartiéndote un poquito con la banda BM3, pues bueno saludos a todos felices feliz habitado trabajando, trabajando no paramos feliz habitado feliz habitado feliz habitado feliz habitado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!